Muy buenas amigos y bienvenidos al segundo vídeo de predicciones de la semana y esta vez tenemos GLL y su primera edición de Lucha House Antes de empezar me voy a adelantar a cierto tema De seguro en los comentarios me va a preguntar que no hay entradas como va a ser, si va a ser virtual porque no encuentra datos Ya, voy a explicarlo porque ya lo especificaron en sus páginas de Facebook e Instagram La entrada para Lucha House es gratuita si es que compraron entrada para fuego cruzado Van a la puerta, presentan de manera virtual o física su entrada para fuego cruzado y tendrán acceso directo a Lucha House Así de simple, nada más Una vez acarado esto empezamos con la primera lucha que sería la de Mr. Ventura contra Supai Bueno, aquí también tengo algo que recalcar Yo fui de la idea de que, bueno, el Vía México no es cano Bueno, en cierta parte, sí, pero no ¿Por qué? Porque, en cierto modo, Mr. Ventura debutó en Vía México Y sumando sus luchas del festival con la de GLL Sumarían cinco luchas, si no me equivoco Bueno, ahorita no me acuerdo cuántas veces participó en el Vía México Pero sí, las voy a contar Esta sería su quinta o sexta lucha Porque fue un pequeño lapsus decir que debutó directamente en alto voltaje Pero no, su primera lucha fue en el Vía México Ahora, Mr. Ventura se está enfrentando a Supai El demonio de los antes Tremendo high flyer Yo espero que en esta lucha, Ventura se luzca Tiene que demostrarme todo el repertorio que no pudo sacar para alto voltaje Y que lo demuestre aquí, contra Supai en lucha house Pero, la experiencia que tiene Supai Le está jugando a favor Así que yo voy por ese lado Por tal motivo, le doy mi voto a Supai La siguiente lucha sería entre Magno y Li Shu Como ya sabemos, Magno es parte del régimen Como ya lo dije Y lo voy a seguir diciendo Todos los integrantes de un equipo Tienen que ganar sus luchas de manera individual Y en equipo Eso va por parte de Magno Por parte de Li No sé si se estará manejando El tema de Una especie de revancha, puede así decirlo Por su lucha anterior que tuvo contra varias Por el campeonato televisivo En sí, técnicamente, no debería haber Porque él era el retador Y perdió la lucha Y la revancha automática es Cuando el campeón Pierde el título Así que No sé No sé si le van a dar otra oportunidad a Li O van a hacer una especie de revancha No lo sea Así que rápidamente Y como ya dije hace rato Los integrantes de un equipo Tienen que sumar puntos Así que por eso Le doy mi voto a Magno La siguiente lucha sería entre Prince Diego y Ricky Valero Ricky lleva un año Sí, un año Desde que empezó Desde que hizo su debut Exactamente en Fuego Cruzado Del año pasado Pero Diego Tiene un poco más de experiencia Si no me equivoco Él está incluso desde 2018, 2019 No recuerdo ahorita Con exactitud En qué evento debutó Prince Diego No lo recuerdo Pero sí Me acuerdo Claramente De ver a Prince Diego Irónicamente En Fuego Cruzada Del 2020 Así que yo voy a ir por ese lado El tema de la experiencia Le va a dar a favor A Prince Diego Yo espero que Tanto Diego Y Ricky Se luzcan Que me den una buena lucha Pero Le tengo que dar Mi voto A Prince Diego La siguiente lucha sería Entre Seven Y León Negro Si la memoria no me falla Esta sería La quinta lucha De León Negro Dentro de GLL Porque en Viva México Tuvo muchas más luchas Él debutó En Independencia Del año pasado Seguido en Anarquía Alto Voltaje Y Revolución Sí Hizo tag con Con su país ¿Sí? Sí Bueno Acá se está enfrentando Al Demonio Seven Bueno Describir al Demonio Tomaría mucho tiempo Años de experiencia Los luchadores A quienes se enfrentó Y Bueno Muchas Muchas más cosas Yo quiero Que en esta lucha León Negro Se luzca Que no se la deje fácil Al Demonio Seven Que demuestre El talento que es Pero Lamentablemente Para León Es evidente De que Seven Va a ganar Así que Perdóname León Pero Tengo que darle mi voto Al Demonio Seven La siguiente lucha Sería entre Reptil Y Cobra Muchos dirán Que esta es La primera vez Que se enfrentan No Si no me equivoco Reptil y Cobra Ya se enfrentaron En una triple amenaza En GLL Si no me equivoco El tercer oponente Era Cassius Si no me equivoco Creo que si En un evento Que hicieron Allá por el centro De Lima En una galería Creo No me acuerdo Creo que fue en el Cive Plaza No me acuerdo Las estructuras Se parecen Así que yo diría Que es Cive Plaza Es el local Es el local que Me acuerdo Así a la bola Bueno Volviendo al tema No es la primera vez Que se enfrentan Aluno versus maestro No sé ustedes gente Pero También soy de la idea De que el alumno Debe superar al maestro O sea Si voy a ver Una lucha de Aluno versus maestro El alumno Tiene que ganar al maestro Bueno La mayoría de veces Porque no por algo Es tu maestro Te sabe Te sabe Sus mismas movidas Él mismo te las enseñó Así que prácticamente Ambos se conocen A ver Tema de experiencias Y de trayectoria Lo tiene Cobra Más que evidente Ha sido múltiple Veces campeón Aquí y en el extranjero Ha dado unas Tremendas luchas Se ha mandado Hace poco No más El año pasado Si no me equivoco Se fue a una lucha En Bolivia En una lucha de jaula Creo Si no me equivoco Bueno Me hubiera gustado Haber estado ahí Y ha sido bacán Ahora Reptil También Ha sido múltiple De veces campeón Tiene Si no me equivoco El reinao más largo Por el campeonato televisivo A ver Déjame ver Qué más has hecho Ha sido campeón Sudamericano De Cierta empresa También Ha sido Parte de Dici y lucha Y bueno Muchas otras cosas más Ah También ha estado En clandestino Se ha enfrentado Contra Bus Ahorita me recuerdo De XL Es el oponente Que me acuerdo Así con facilidad Algo me dice Que algo va a pasar En esta lucha Porque siempre En una lucha Aluno Maestro Pasa algo No para mal Porque se va a formar Algo Una historia Un fade No lo sé Siempre No importa En qué lado Si se dan cuenta Ahora Como ya dije El alumno Debe superar Maestro Así que rápidamente Le voy a dar Mi voto A Reptil Y la última lucha Sería una Triple amenaza Entre Percy Slayer Y Goffrey Ya todos vimos Que en el evento anterior En revolución Slayer Hizo su tour Hill Traicionando al equipo Que hacía con Goffrey Se unió al régimen No sé por qué Ponen a Percy En esta lucha No es porque No quiero verlo Sino que no me cuadra Porque en el evento anterior Percy y Goffrey Eran compañeros En el team GLL Contra el régimen Pero bueno Tal vez querían Como poner una especie De No sé Revancha De Queriendo hacer una desventaja De De Goffrey Y Percy Contra Slayer No lo sé Tal vez para no Dejarse la fase La Slayer Posiblemente pase eso De que se unan un ratito Se enfrenten contra Slayer Y bueno Tal vez Este Se enfrenten al final Percy y Goffrey Bueno No me quiero Auto-espolear Si es que eso ocurre Pero ya hemos visto Varias veces Que Goffrey No ha ganado Desde hace un buen rato Alto voltaje Ha perdido Este Más bien Creo que le Le robaron la oportunidad Titular Porque si no me equivoco Hace su Diamond Counter Contra Mr. Ventura Slayer lo saca Y hace la cuenta Sobre Ventura Y en revolución Bueno Lo traicionaron Porque él tenía la ventaja Yo pienso que Acá Goffrey Ya tiene que Bueno Sumar puntos Así que Mi voto va Para Alex Goffrey Y bueno gente Eso es de todo Espero que les haya gustado El video Y si se están preguntando Por este polo Solamente les puedo decir Que Pocos Somos los afortunados En tenerlo No olviden seguir Mis redes Ya sea en Youtube Twitter Instagram Tik Tok Y nos vemos En el siguiente ¡Suscríbete! ¡Gracias!